Ya viene Noticias en Milodon TV Le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes, convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp, más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancidia, tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate, nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Agua Fiordo Austral. Empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram, Agua Fiordo. Nuestra web, www.aguafiordoaustral.cl. Agua Fiordo Austral. Una empresa natalina. Servicios Funerarios San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. ¿Estás buscando actualizar tu hogar con los últimos dispositivos inteligentes o equipar tu oficina con los mejores accesorios tecnológicos? Tecnomagallanes Computación. Es el lugar que estás buscando. Con una amplia variedad de productos, incluyendo teclados, memorias RAM, discos duros, cámaras de seguridad, memorias SD y micro SD, cargadores, accesorios para celulares, infinidad de cables, drones, accesorios para drones, ampolletas inteligentes, pilas, cargadores, dispositivos inteligentes como Google Home y Amazon ICO. Y mucho más. Tenemos todo lo que necesitas para mantenerte a la vanguardia. Nuestro equipo de expertos te asegura una atención personalizada y asesoramiento técnico, además de servicios especializados para la reparación y mantención de computadoras y notebooks. No te pierdas la oportunidad de visitarnos desde las 10 a.m. en Esmeralda 669, local B, Paseo Selkman o en nuestra sucursal en Superfruit de Avenida Última Esperanza con horario extendido hasta las 9. Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo, Carancho Gift Store. Desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes, productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon, Bandai, Dragon Ball, Nickelodeon, Anime, Harry Potter, Bob Sponja y Marvel. Para los más pequeños tenemos Baby Shark, Sonic, Paw Patrol, Minnie y Mickey Mouse, dinosaurios y muchos otros. Además, tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento. Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas en horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas. Estamos ubicados en Balmaceda 1098 Esquina Yungay. Llámanos al celular más 569-9331-8869. Las mejores ofertas y promociones que permiten mejorar la economía del hogar están en Superfruit. Gran variedad de productos en variadas marcas y la mejor fruta, verduras y hortalizas. Somos líderes en productos veganos y saludables. Superfruit, 100% natalino. Visítanos en Bulnes 832 y en nuestro gran supermercado de Avenida Última Esperanza 1493. Horario de atención en nuestra casa matriz de lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas. Domingos y festivos de 10 a 20 horas. En nuestra sucursal de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Domingo y festivos de 10 a 20 horas. Superfruit, crecemos por y para ustedes. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, osebuco. En roticería, pollas y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en kiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655, frente al Supermix, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Ferretería Los Cipreses. En Los Cipreses 1097, población Nueva Esperanza. Gran variedad de productos en nuestra ferretería. Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco. Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha. Accesorios para el baño. En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más. Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Fono Contacto, más 569-8597-3298. Visítanos en Los Cipreses 1097. Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses. Supermix. Siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración. Aseo y limpieza. Productos congelados. Lácteos. Bebidas y licores. Frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez 1652. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV. Bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación. De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416. Y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuesca.com. J.B. Almacén y Botillería. Visítanos en San Martín 1052. Variedad de navarrotes, productos congelados, artículos de librería, bebidas y licores. Aceptamos todo medio de pago. Atención en horario continuado todos los días de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. J.B. Almacén y Botillería. Una nueva opción en Puerto Natales. J.B. Almacén y Botillería. San Martín 1052. Carnicería Don Víctor. Las lengas 1953, población Nueva Esperanza. Podrá encontrar carne de huecuno, cerdo, pollo y mucho más. Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad. En Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk. Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas. Nuestro número de contacto a 569-3001-5246 y más 569-3002-1467. Búscanos en Facebook como Don Víctor. Instagram Don.Víctor10. Carnicería Don Víctor. Las lengas 1953, población Nueva Esperanza. Con el auspicio de carnes natales, servicios Cahuéscar, deportes Gatica, carnicería Don Carlos, Supermex, clínica dental Nicolás Arancibia, agua Fiordo Austral, boutique Vitacura, carancho Gifts Store, ferretería Los Cipreses, carnicería Don Víctor o alimentos. Presenta Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones. Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones. Presenta. Milodón TV Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Milodón TV Noticias, nuestro informativo de hoy jueves 23 de febrero. Hoy se conmemoran 118 años del Rotary Internacional, una institución de servicio a nivel mundial. Saludamos, por supuesto, a los socios y socias. Y también aprovechamos a saludar muy especialmente a nuestros amigos y amigas que nos acompañan siempre. A Chiloé Red, Canal 25, por permitirnos llegar a Chavo del Cahue y Chonchi. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner Álvarez. Y, por supuesto, ahora los invito a conocer los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Se están realizando trabajos de reparación en el Polideportivo Municipal Christopher Mancilla. Este viernes 24 y sábado 25 de febrero se presentará la Minga Austral, con una obra de teatro y cuentacuentos. Hoy se celebra el aniversario número 118 del Rotary International. Vicepresidente del Club Rotario de Puerto Natales nos comentó al respecto. Y vamos con la información después de conocer los titulares. Este viernes 24 de febrero podrá presenciar la primera función de la Minga Austral, con la obra Zapatilla de Dama de Arena. Esto a las 20 horas. Y así también el día 25, el día sábado, tendremos cuentacuentos a las 16 horas. Ambas funciones serán en el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez y la entrada es liberada. Minga Austral es un proyecto de circulación artística que contempla la presentación de tres obras de compañías de teatro locales, además de presentaciones de circo, danza y cuentacuentos, bajo la producción de Teatro La Canalla y la última compañía de teatro. Durante los meses de febrero a mayo del 2023, se realizará un recorrido artístico-cultural por Puerto Natales, Puerto Edén, Puerto Williams y Villatehuelche, con el objetivo de generar instancias que propicien el desarrollo teatral en nuestro territorio, promoviendo la descentralización y el encuentro familiar a través del teatro y actividades culturales. Bueno, Minga Austral es un proyecto de circulación escénica, el cual por segundo año consecutivo ya nos adjudicamos este fondo concursable, es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento a las Artes Escénicas, convocatoria 2022. Y como te comentaba ya por segundo año consecutivo, nos adjudicamos este proyecto que está a cargo de la última compañía de teatro y de la compañía de teatro La Canalla Magallanes. Es un proyecto que contempla la circulación de obras de teatro regionales, son tres obras de teatro y espectáculos de danza y de circo. Vamos a recorrer, como usted bien decía, la región, vamos a estar en Puerto Natales, en Villa de Huelche, vamos a estar también en Puerto Edén y en Puerto Williams desde febrero hasta abril, mayo de este año. Daniela, ¿qué significa todo esto? Aparte, digamos, de las funciones de teatro, ¿también hay otras actividades artísticas que proyectan? Claro, danza y circo, que también son actividades para la comunidad. La idea de Minga Austral, como bien su nombre lo dice, experiencias teatrales en espacios no convencionales, tiene que ver con eso, con acercar la cultura a la gente en espacios donde habitualmente no están pensados para el teatro. Es decir, que la gente no vaya al teatro, sino que el teatro vaya a la gente. Es por eso que nos vamos a presentar en colegios, en auditorios, digamos, no en teatros como es habitual que se presenten este tipo de espectáculos. La cultura siempre trae cosas positivas, trae reflexiones. Bueno, cada obra de teatro siempre hay una investigación previa, un trabajo, digamos, social, en donde se hace investigación. Por ejemplo, en la obra El Mar de Mariana, donde vamos a presentar en Puerto Edén, también hay una temática, digamos, de cuidado al medio ambiente. La compañía de teatro cree que se va a presentar este fin de semana en Puerto Natales con la zapatilla de la ama de arena. El teatro también tiene una historia súper interesante de desolación. Tiene textos muy bonitos, muy poéticos, que llegan al corazón, que te hacen pensar, que te hacen sentir. El teatro siempre va a ser positivo porque te invita a eso, a la reflexión, a la crítica, a la unión familiar. Y al sentir, al sentir cosas, digamos, sentimientos que te llegan a través del arte, digamos, de la música, del teatro, de la danza. Entonces, siempre, por lo menos para nosotros, va a ser positivo en ese aspecto. Entonces, la invitación es para este viernes 24 de febrero a presenciar la primera función de nuestra amiga austral con la obra Zapatilla de la ama de arena de la compañía de teatro cree en asociación con compañía de teatro La Canalla. Y para el día 25 de febrero seguiremos con Cuenta Cuentos de la compañía Cuentera Austral, que nos brindarán un espectáculo íntimo para toda la familia. Ambas presentaciones se llevarán a cabo en el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez a las 20 horas Zapatilla de la ama de arena y a las 16 horas Cuenteras Australes. Así que ya saben, todos y todas invitadas, invitados, si quieren conocer algo más de nuestra programación, los invitamos a visitar también a visitar nuestras redes sociales, nuestro Instagram, que es arroba minga-austral. Así que ya estamos muy agradecidas y agradecidos también por este espacio que nos brinda la Radio Milodón, también en asociación con la Municipalidad y el Departamento de Cultura. Así que muchas, muchas gracias por este espacio. La invitación es para este viernes 24 de febrero a presenciar la primera función en nuestra minga-austral con la obra Zapatilla de Dama de Arena de la compañía de Teatro Cree en asociación con la Canalla Teatro a las 20 horas y el día sábado 25 de febrero a las 16 horas con Cuentacuentos de la compañía Cuentera Austral, quien nos brindará un espectáculo íntimo para toda la familia. Ambas presentaciones se llevarán a cabo en el Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de la ciudad de Puerto Natales y son de carácter gratuito. Y el CFT de Magallanes imparte una de las carreras técnicas con mayor proyección de sueldo inicial en Chile, la carrera de técnico en Administración Pública. Así lo informó el Ministerio de Educación. Aún disponen de cupos. De acuerdo a la información publicada en el sitio mifuturo.cl del Ministerio de Educación, existen 33 carreras impartidas por institutos profesionales o centros de formación técnica, cuyo ingreso promedian un millón de pesos al segundo año tras la titulación. Lidera dicho ranking la carrera técnica de Administración Pública, opción académica que este año comenzará a impartir el CFT Estatal de Magallanes. De acuerdo a la información publicada para los egresados y egresadas, el sueldo bruto promedio llega a un millón setecientos noventa y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos, con un porcentaje del noventa y ocho coma nueve por ciento de empleabilidad a los dos años tras el egreso. Así lo destacó José Miguel Campos Prieto, director académico del CFT de Magallanes, quien además comentó. Mira, existen varios motivos para la gente que quiera estudiar Administración Pública. Primero, es el significado que tiene la carrera, de dedicarse a la implementación de las políticas públicas, a la planificación de ellas, a la entrega de los recursos necesarios para satisfacer la necesidad de la población y además se debe ajustar lo que usted señala, que esta es una de las carreras con mayor empleabilidad del país. se llega cerca al noventa por ciento empleabilidad al segundo año y además con una remuneración al segundo año superior al millón de pesos. Eso es lo de la estadística que entrega hoy día el Ministerio de Educación. Por lo tanto, además de ser una carrera que la gente puede tener motivación, es una carrera muy bien retribuida en términos de remuneraciones y con una alta empleabilidad. Desde el año pasado, a través del trabajo de diseño académico y con el apoyo del directorio institucional, se comenzó a gestar esta alternativa educacional de cinco semestres, permitiendo así que este 2023 se sumara a las carreras que ofrece el CFT regional. Respecto de cupos en esta carrera, todavía existen vacantes y destaca la jefa de admisión del CFT, Cristina Leal. Nuestra institución es completamente inclusiva, por ende, no pide ningún tipo de notas, ¿cierto? No pide la prueba PAES ni un puntaje mínimo. Solamente lo que se exige es la licencia de educación media y la subidentidad vigente. Por tal motivo, para matricularse en nuestra institución, puede acercarse en nuestras dos sedes, nuestra oficina de enlace que está ubicada en Punta Arena, Ignacio Carrera Pinto, 864 y en Porvenir, en Francisco Sampaio, 580. Y presentando su subidentidad vigente, nosotros los vamos a ayudar en la adquisición de la documentación que quiere para matricularse que son la concentración de notas y la licencia de educación media que nosotros lo sacamos directamente en la página de Ayuda a Minedu. No tienen que inscribirse previamente, solamente tener la intención, la motivación de matricularse en esta carrera. La carrera de administración pública tiene dos modalidades, una modalidad que es semipresencial. La semipresencialidad tiene un 70% online donde es un trabajo autónomo del estudiante y además un trabajo híbrido donde se va a conectar semanalmente con el o la docente directamente del módulo y un 30% presencial que son clases presenciales directamente en nuestra oficina de enlace en Punta Arenas y además está la presencialidad que es 100% presencial en nuestra sede ubicada en Porvenir. Por tal efecto, la persona se puede matricular en cualquiera de estas dos modalidades. En consideración que la modalidad semipresencial está pensada para aquellas personas que trabajan durante toda la semana y solamente tienen disponibilidad horaria los fines de semana o sea, un día sábado y que están programadas las clases y lógicamente la presencialidad es 100% presencial en nuestra sede ubicada en Porvenir. Las y los interesados pueden acercarse a los puntos de matrícula en Punta Arenas Ignacio Carrera Pinto número 864 o en Porvenir en calle Francisco Zampallo número 580 o realizar sus consultas por WhatsApp al más 569 41 38 2777. La Seremia de Salud informa 21 casos de COVID-19 en la región de Magallanes y Antártica chilena. Vamos con el reporte de COVID-19 De acuerdo con el sistema Epivigila la región de Magallanes registra para hoy 21 casos nuevos de COVID-19 de los cuales 5 son de Punta Arenas 3 de Cabo de Hornos 2 de San Gregorio y 11 reportados por laboratorio Estos casos corresponden al análisis de 47 muestras Se suman 2 casos por ajuste y la región registra un total de 67.362 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia a la fecha Los casos activos de hoy son 46 de acuerdo con el siguiente detalle 29 de Punta Arenas 3 de Cabo de Hornos y el resto correspondiente a otras comunas Tenemos una positividad diaria de un 17,02% y un 12,76% en promedio semanal A la fecha 66.151 personas se han recuperado y la cifra de personas fallecidas es de 773 Y después de conocer el reporte COVID-19 nos vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso en Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Estás buscando el lugar perfecto para equipar tu computadora con la tecnología más actual Tecno Magallanes Computación es la solución Ofrecemos la más amplia selección de accesorios de tecnología gaming ofimática y todo lo que necesitas para tu oficina negocio o empresa Además contamos con servicio técnico especializado para tu computadora lo que nos convierte en la tienda líder en la ciudad Nuestro equipo de expertos garantiza un armado perfecto para tu PC gamer una reparación profesional y mantenimiento único para tu notebook y PC Experimenta una atención personalizada que supera tus expectativas Visítanos en Esmeralda 669 Local B Paseo Selkman desde las 10 AM o en nuestra sucursal en Superfruit de Avenida Última Esperanza con horario extendido hasta las 9 PM Tecno Magallanes Computación la tecnología con la atención experta que mereces Recuerda Tecno Magallanes Computación es tu mejor opción Clínica Dental Doctor Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Doctor Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijara Especialista en Endodoncia Y desde ahora le damos la bienvenida a la Doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de Caja de Compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29 segundo piso edificio IST Para consultas urgencias y reservas de horas contáctenos al teléfono y Whatsapp más 569 30 78 23 17 Clínica Dental Doctor Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Po Alimentos Natales El arte de comer bien tiene nombre Po Alimentos Natales Variedad en menús de carnes pescados mariscos pastas y vegetales Todos los días contamos con postres caseros jugos naturales y ensaladas de temporada Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas y desde las 20 horas exquisito sándwich en baguette a base de carnes pescado suave y la cajita Fish and Chips Estamos ubicados en San Martín 10 75 número de contacto 612 347 380 Búscanos en Facebook como Po Alimentos Natales Po Alimentos Natales cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado Basar y Baratillo ¿Qué no te tengo? En Blanco Encalada 730 ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En ¿Qué no te tengo? Lo encontrarás Variedad en adornos joyas decoración para jardín oxigenadores de vino descorchadores y más horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas Te esperamos en Blanco Encalada 730 Basar y Baratillo ¿Qué no te tengo? Permítenos sorprenderte Deportes Gatica en Puerto Natales Variedad de artículos deportivos trotadoras bicicletas spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford Además podrás encontrar neumáticos baterías transporte de pasajeros renta car artículos de pesca caza camping y artículos ortopédicos Visítanos en Chorrillos 903 horario de atención de 10.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas Número de contacto más 56.9 61.29 5010 Correo jgatica24 arroba hotmail.com Te esperamos Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos Servicio Cahuasca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección sanitización deserratización y desinsectación para el sector público privado y domiciliario Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV bombas de espalda de pulso y combustión tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas arañas roedores cucarachas y chinchas a través de vapor de alta temperatura muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV servicios Cahuasca somos profesionales a su servicio llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569 9480 6416 y más 569 3557 9668 o escríbanos a servicios cahuasca arroba yahoo.com JB Almacén y Botillería Visítanos en San Martín 1052 Variedad de navarrotes productos congelados artículos de librería bebidas y licores aceptamos todo medio de pago atención en horario continuado todos los días de la semana síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram JB Almacén y Botillería una nueva opción en Puerto Natales JB Almacén y Botillería San Martín 1052 Boutique Vitacura un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación en Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras pantalones abrigos carteras accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual atención de 15.30 a 20 horas en calle Galvarino 612 esquina Chorrillos Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar esquina Los Cipreses gran variedad en cortes en vacuno cerdo posta lobo liso y vetado costillas cazuela oso buco en roticería pollos y gallinas chorizos regionales longaniza y costillar ahumado y en kiwe destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración atendido por sus dueños Pamela y Rodrigo siempre con excelentes precios trabajamos con transporte de carga compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 frente al Supermix Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar esquina Los Cipreses Estamos presentando Milodón TV Noticias Y estamos de regreso después de la pausa comercial ya se están realizando los trabajos de reparación en el Polideportivo Municipal Cristófer Mancilla así lo señaló Iván Oñate director ejecutivo de la Corporación Municipal de Deportes de Natales Comenzaron los trabajos de reparación en el Polideportivo Municipal Cristófer Mancilla algo solicitado por nuestros vecinos y vecinas Estamos realizando los trabajos acá en el Polideportivo en lo que son la parte de los aleros que van entre los 10 y los 18 metros de altura tanto de la piscina como del Polideportivo Bueno, esperamos terminar dentro de unas dos semanas ya que los trabajos son bastante largos y aparte de eso hemos colocado las medidas de seguridad para que la gente pueda trabajar como se dice seguro personal de la maestría de San Municipal con recursos propios está haciendo la actividad y estamos esperando que, bueno el tiempo nos acompañe que es el tema que es principal para poder avanzar un poco más Es muy importante realizarlo para que la infraestructura no sufra daños mayores y podamos tener un Polideportivo por muchos años más Lo que esperamos también es que dentro de poco y toda la gente que usa el Polideportivo no tenga consecuencias de cosas que pasan dentro de la infraestructura y que perjudiquen la parte deportiva que está todo el día realizándose en este recinto deportivo Los trabajos que se están realizando en este gran recinto deportivo que recibe a diario entre 500 a 600 personas terminarían dos semanas más si las condiciones climáticas lo permiten Y seguimos con más alternativas para este fin de semana en este caso para 28 de noviembre con el Festival Condor Andino el 24, 25 y 26 de febrero desde las 19 horas podrá disfrutar de Alejandro Lerner Callejero Fino Vandal Rojo Vivo Lucas Hugo entre otros Vamos con esta nota Bueno, hoy día el área y la unidad de turismo de 28 de noviembre Argentina quisieron unir un poquito de fuerzas para poder promocionar también las diferentes actividades turísticas culturales que tienen ellos como comuna y hoy día vienen a promocionar un festival que tienen netamente autóctono de ellos para este fin de semana estamos muy contentos también de poder ayudar a promocionar y también poder llegar a algún stand de turismo a este tipo de actividades que ellos están solicitando también la presencia de la comunidad natalina y en este caso del país para poder representarnos con diferentes folleterías de turismo así que muy agradecido también del área de turismo que están representando hoy día a la comuna para poder realizar este tipo de eventos que son tan significativos para la Patagonia para los hermanos argentinos bueno estamos promocionando el festival del cóndor andino a realizarse el fin de semana 24, 25 y 26 de febrero el día 24 va a estar tocando Alejandro Lerner y Callejero Fino el día 25 Lucas Hugo y Adrián Barilari el día 26 Sergio Gallevillo Roberto Peña y la banda Al Rojo Vivo por supuesto también van a estar invitados artistas locales es muy importante fomentar y promocionar nuestras bandas locales quiero aclarar también que es un evento con entrada libre y gratuita por lo tanto van a haber paseos de artesanos paseos gastronómicos patio cervecero el lugar va a ser el predio del campo de Doma en el ingreso a la localidad de 28 de noviembre esta es la segunda edición del festival del cóndor andino estamos muy contentos del acompañamiento de turismo de la localidad de Puerto Natales para crear vínculos y fomentar lazos de trabajo en cooperación en todo lo que es en los circuitos turísticos de la Patagonia estamos acompañados de nuestra mascota oficial quien es Andy nos estuvo acompañando en toda la promoción que estuvimos haciendo en la provincia de Santa Cruz estuvimos en Caleta Olivia en Puerto Santa Cruz en Las Heras en Pico Truncado en Río Gallegos y por supuesto queríamos venir a promocionar este festival del cóndor andino en la localidad de Puerto Natales Fernando Huanchullán del Departamento de Turismo y Áreas de Conservación de la Municipalidad de 28 de noviembre Argentina señaló que el festival del cóndor andino comienza a las 19 horas y finaliza aproximadamente a las 3 de la mañana lo que puede significar alojarse en 28 de noviembre a lo que agregó en infraestructura turística y en alojamiento disponemos de amplios servicios bien los invito también a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales Turismo 28 de noviembre en Facebook en Instagram o bien comunicarse a nuestra cuenta de Gmail turismo28noviembre arroba gmail.com bien y también por supuesto pueden pasar a retirar folletería en el departamento de turismo acá de Natales nosotros les estuvimos brindando información bien sobre el volante del festival y con este código QR se puede acceder a la planilla de alojamiento a la guía de servicios la folletería y al plano de la ciudad 24, 25 y 26 de febrero 28 de noviembre los espera la parrilla de artistas es la siguiente que es lo que pasa si todavía estoy vivo todavía respiro como entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti después de ti ya no hay nada ya no queda más nada nada de nada después de ti es el olvido un recuerdo perdido nada de nada ¿cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿cómo vivir después de ti? y si te gustan los cacos yo me pregunto por qué el otro es tan gato ella me dice celular porque le doy contacto la pongo la saco ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo ese día re loco esa mañana la conozco después te pintan los vidrios y la foto let's go y si te gustan y si te gustan y si te gustan y si te gustan me parte el corazón me cae el maquillaje aquí estoy sonriendo ya no sé disimular llamo y no te puedo hablar tu recuerdo no se va no se va no se va algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar tu recuerdo no se va no se va no se va quédate otra vez quédate toda la noche quédate otra vez quédate más de las doce quédate otra vez que mi corazón no olvida amor así no se olvida no se va no se va no se va vida mía quiero ser hoy de nuevo el sentir que hay en tu corazón y si te quedas una noche más y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo solo contigo y si te quedas una noche más y si vivimos todo lo que nos faltó esta noche contigo solo contigo solo contigo solo contigo ya no te vayas sin tu amor no podré vivir y nunca está de más recordar información que tiene relación con el proceso de admisión a la educación superior y por supuesto acercar la oferta pública a través de la información oportuna en la siguiente nota hablaremos del FUAS el formulario único de acreditación socioeconómica que permite acceder a la gratuidad y a otros beneficios están abiertas las postulaciones hasta el 16 de marzo uno de los instrumentos esenciales para la postulación a los diversos beneficios estudiantiles es el formulario único de acreditación socioeconómica esta herramienta fue creada por el Mineduc con el objetivo de facilitar la inscripción simultánea a la gratuidad y a todas las becas y créditos de arancel disponibles en nuestro país este formulario lo completa el propio estudiante y a través de él es posible conocer cuál es su situación socioeconómica luego estos datos se corroboran con las bases de datos con la que cuenta el estado el primer periodo de postulación finalizó en octubre del año pasado pero desde el 16 de febrero al jueves 16 de marzo está el segundo periodo de postulación el cual se realiza en el sitio www.fuas.cl el resultado del nivel socioeconómico estará el 20 de abril del 2023 el resultado de la postulación estará el 30 de mayo y la apelación se podrá realizar desde el 30 de mayo al 14 de junio de este año los beneficios a los que se puede optar a través del FUAS son gratuidad beca nuevo milenio beca bicentenario beca juan gómez milla beca juan gómez milla extranjeros beca excelencia técnica beca excelencia académica beca distinciones a las trayectorias educativas beca para hijos e hijas de profesionales de la educación beca de articulación beca para estudiantes en situación de discapacidad beca continuidad de estudios para instituciones en cierre beca discapacidad beca de alimentación para la educación superior fondo solidario de crédito universitario crédito con garantía estatal el 9 de marzo se conocerán los resultados del primer periodo de postulación al FUAS que terminó en noviembre cabe recordar que es importante postular en el plazo establecido e informarse a través de los canales dispuestos por el ministerio de educación y la subsecretaría de educación superior sus portales redes sociales y el call center ayuda mineduc al 600 600 26 26 por supuesto lo más importante que cada persona que desea cursar estudios superiores tenga la información necesaria para poder acceder a estos beneficios nos vamos a una pausa comercial y estamos de regreso estamos presentando Milodón TV Noticias ven a conocer nuestros locales de carnes natales aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla todo para tu asado y mucho más lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnes natales y en instagram arroa carnes guión bajo natales y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti carnes natales mercado patagónico agua fiordo austral empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros contamos con venta de dispensadores básicos dispensador de agua fría caliente y de sobremesa a pedido cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas agua fiordo austral realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas contáctanos al más 56 9 59 97 36 65 búscanos en facebook como agua fiordo austral instagram agua fiordo nuestra web www.aguafiordoaustral.cl agua fiordo austral una empresa natalina poa alimentos natales el arte de comer bien tiene nombre poa alimentos natales variedad en menús de carnes pescados mariscos pastas y vegetales todos los días contamos con postres caseros jugos naturales y ensaladas de temporada ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas y desde las 20 horas exquisito sándwich en baguette a base de carnes pescado suave y la cajita fish and chips estamos ubicados en San Martín 1075 número de contacto 612-347-380 búscanos en facebook como poa alimentos natales poa alimentos natales cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado boutique vitacura un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación en boutique vitacura encuentras una variedad de poleras pantalones abrigos carteras accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual atención de 15-30 a 20 horas en calle Galvarino 612 esquina Chorrillos las mejores ofertas y promociones que permiten mejorar la economía del hogar están en Superfruit gran variedad de productos en variadas marcas y la mejor fruta verduras y hortalizas somos líderes en productos veganos y saludables Superfruit 100% natalino visítanos en Bulnes 832 y en nuestro gran supermercado de avenida última esperanza 1493 horario de atención en nuestra casa matriz de lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas domingos y festivos de 10 a 20 horas en nuestra sucursal de lunes a sábado de 9 a 21 horas domingo y festivos de 10 a 20 horas Superfruit crecemos por y para ustedes excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo Carancho Gift Store desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon Bandai Dragon Ball Nickelodeon Anime Harry Potter Bob Sponja y Marvel para los más pequeños tenemos Baby Shark Sonic Paw Patrol Minnie y Mickey Mouse dinosaurios y muchos otros además tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas en horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas estamos ubicados en Balmaceda 1098 Esquina Yungay llámanos al celular más 56 9 93 31 88 69 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953 Población Nueva Esperanza podrá encontrar carne de huecuno cerdo pollo y mucho más gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad en Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk elaboramos nuestros propios productos como milanesas chorizos hamburguesas y parrilladas nuestro número de contacto más 56 9 30 01 52 46 y más 56 9 30 02 14 67 búscanos en facebook como Don Víctor instagram Don punto Víctor 10 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953 población Nueva Esperanza Basar y Baratillo que no te tengo en blanco encalada 730 quieres decorar aún más tu hogar quieres regalar o regalarte algo especial en que no te tengo lo encontrarás variedad en adornos joyas decoración para jardín oxigenadores de vino descorchadores y más horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas te esperamos en blanco encalada 730 Basar y Baratillo que no te tengo permítenos sorprenderte Deportes Gatica en Puerto Natales variedad de artículos deportivos trotadoras bicicletas spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford además podrás encontrar neumáticos baterías transporte de pasajeros renta car artículos de pesca caza camping y artículos ortopédicos visítanos en cerrillos 903 horario de atención de 10 30 a 13 y de 15 a 30 a 20 horas número de contacto más 56 9 61 29 50 10 correo jgatica 24 arroba hotmail punto com te esperamos deportes Gatica de comercial Gatica Barrientos ferretería Los Cipreses en Los Cipreses 10 97 población Nueva Esperanza gran variedad de productos en nuestra ferretería podrá encontrar tuberías de PVC polifusión galvanizado y balco herramientas máquinas eléctricas grifería para lavaplatos lavamanos y ducha accesorios para el baño en electricidad encontrarás cables focos enchufes tableros y más atendemos de lunes a sábado de 8 30 a 13 y de 14 a 20 horas los domingos de 9 a 13 horas fonocontacto más 569-8597-3298 visítanos en Los Cipreses 10 97 haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Supermix 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 siempre pensando en los natalinos porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas en nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita sección hogar y decoración aseo y limpieza productos congelados lácteos bebidas y licores frutas y verduras de temporada aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 estamos presentando Milodón TV Noticias y lo había dicho hoy es el aniversario número 218 del Rotary Internacional una institución de servicio que ha tenido una contribución a nivel mundial en materia de salud educación entre otras Mar Coñate vicepresidente del Club Rotario de Puerto Natales nos habla del trabajo que realiza esta reconocida institución hoy día se cumplen 118 años desde que en 1905 se formó la primera reunión del Rotary que posteriormente pasó a ser Rotary Internacional a través de Paul Harris que es nuestro socio fundador en la ciudad de Chicago Estados Unidos estado de Illinois fundó o constituyó o constituyó mejor dicho la primera reunión él y tres amigos más uno que era ingeniero en minas otro que era un empresario del carbón y otro que era un sastre en distintas profesiones hicieron esta primera reunión de un club Rotario en Estados Unidos y bueno desde ahí comenzó toda la obra la obra Rotaria digamos a nivel mundial ¿qué podemos decir de nuestro Rotary don Marcos vicepresidente aquí en Puerto Natales el símbolo de la rueda dentada justamente bueno la rueda dentada el Rotary primero tiene su nombre digamos porque las reuniones que se fueron haciendo desde la primera reunión obviamente que tuvo lugar en Chicago fueron haciéndose en distintas oficinas no era no había una sede digamos un lugar físico donde reunirse en forma fija o permanente sino que se fue efectuando digamos en distintas localidades locaciones y se iba rotando entonces a partir de esto digamos el nombre de Rotary internacional que después se tradujo en esta insignia esta rueda dentada digamos que también simboliza el trabajo simboliza la sincronización tiene mucho simbolismo digamos no solamente digamos por el nombre propiamente tal de Rotary bueno acá en Puerto Natales la presencia de Rotary tiene 82 años el Rotary sí el Rotary Natales fue fundado aproximadamente en febrero marzo del año 1941 y desde ahí ha funcionado de manera ininterrumpida digamos durante todos estos años a nivel nacional ¿cómo se distribuye el Rotary Chile? bueno se distribuye a través de distritos nosotros correspondemos al distrito 4355 que corresponde desde Constitución hasta Puerto Winners y de ahí bueno a través de distintos clubes rotarios que existen digamos en todas estas regiones tenemos actualmente una gobernadora de distrito que hace poco nos visitó el año pasado a finales del año pasado doña Gloria Gómez y ella es digamos la líder a nivel distrital y bueno también existen los distritos de la zona centro y de la zona norte acá en Chile y por esa razón el presidente no está aquí en Natales don Christian Gudenschwager ¿no? Sí no la verdad es que la verdad es que efectivamente nuestro presidente actual don Christian Gudenschwager se encuentra en la ciudad de Temuco era una persona acá que trabajó en Puerto Natales y luego digamos por motivos de trabajo tuvo que ir a otra ciudad en este caso a la ciudad de Temuco en pandemia en plena pandemia nosotros acudimos digamos a los medios tecnológicos para poder reunirnos porque obviamente nos podemos reunir de manera presencial y así digamos nos fuimos reuniendo a través de eso y vimos la posibilidad en toda crisis de repente hay una oportunidad según se dice de poder empezar a reincorporar a socios que si bien es cierto habían sido parte de este club ya estaban en otras ciudades entonces así ellos nos fuimos invitando se fueron conectando y bueno quedamos digamos de que con toda la flexibilidad que hoy día aporta digamos el hotel internacional porque hay una institución que también va cambiando con los años podríamos poder incorporarlo primero como socio y luego le dijimos como presidente y así nosotros nos reunimos tenemos reuniones de directiva que hacemos de manera virtual a través de la plataforma Zoom y también tenemos reuniones presenciales ahora ¿cómo nos dirige una persona que no está digamos de manera presencial? pero está dentro del distrito ¿no? justamente pero esta persona digamos bueno tenemos nuestro presidente y otros socios más que tenemos en Punta Arena por ahí tenemos también los Vilos tenemos uno por la novena región también se conectan se conectan a través de esta plataforma Zoom y tenemos comunicación tanto los que estamos en Puerto Natales como los que están desde afuera digamos en este caso dirigiéndonos así que Rotary también se ha ido adaptando a los tiempos también hace poco tuvimos un gran cambio digamos lo que fue la tradición de nuestro club al incorporar mujeres después de 80 años de existencia tenemos la primera mujer que justamente tiene que ver mucho con los medios de comunicación en este medio específico Jamie Jamie Warner justamente ha sido la primera socia de nuestro club Rotary de Puerto Natales también tenemos socias que están en un club satélite en Cerro Sombrero en Tierra del Fuego que tenemos tres socias pero ellas digamos están funcionando en Tierra del Fuego al decir club satélite yo estoy mencionando aquellos clubes que están bajo el alero o digamos alrededor digamos del Rotary Club de Puerto Natales nosotros de alguna manera tenemos como la tuición o la responsabilidad sobre ellos para que funcionen en distinto localidad en este caso en Tierra del Fuego y ahí están las primeras mujeres pero de manera presencial digamos en este club de Puerto Natales la primera mujer es Jamie o sea es algo histórico en consecuencia y también en Rotary Internacional porque también tenemos la primera Presidente Internacional después de más de 100 años de Rotary que es nuestra actual Presidente Internacional que se llama Jennifer Jones que ella es de un club rotario de Canadá y nos dirige a todos los más de bueno más de un millón cuatrocientos mil rotarios a nivel del mundo en más de doscientos países están en todo el mundo están más en todos los continentes de hecho una de las de las grandes campañas digamos de internacionales que tiene el Rotary es la campaña de erradicación contra la poliomielitis y esto obviamente básicamente tuvo su en África tuvo sede digamos esta campaña solidaria mundial Rotary se propuso por ahí por el año 1979 1980 erradicar de la faz de la tierra esta enfermedad este virus que afecta principalmente a los niños que puede incluso provocarle parálisis o en este caso invalidez bueno Rotary se propuso eliminar a través de juntar fondos para poder comprar vacunas para erradicar esta enfermedad en su momento estaba en más de cien países esa enfermedad y hoy día solamente quedan dos países que en algún momento incluso fueron cero entonces Rotary como hoy día se puede decir el COVID-19 es una enfermedad mundial hace muchos años había una enfermedad mundial que afectaba a muchas personas que todavía existe lamentablemente pero el Rotary se trató como campaña mundial eliminar de la faz de la tierra la poliomelitis claro el fin del Rotary Club aquí en Puerto Natales es solidario más que solidario somos un club de servicio siempre se me ha preguntado lo mismo obviamente que nosotros acogemos los principios de la solidaridad de la integridad de la diversidad de la ética en el servicio y también en nuestras profesiones y en nuestra vida personal pero somos básicamente un club de servicio nosotros a través de distintas ocupaciones profesiones que tenemos y también hay distintas actividades que tienen otros socios proporcionamos servicio humanitario a la comunidad no solamente a la comunidad local natalina sino que también a la comunidad nacional y la comunidad internacional a través de nuestros aportes por ejemplo contribuimos a la fundación Rotaria que es nuestra entidad filantrópica por decirlo de alguna manera y a través de estos aportes nosotros contribuimos por ejemplo la compra de vacunas para erradicar la polio a nivel local nosotros también obviamente pagamos una cuota somos una entidad voluntaria pero nosotros pagamos cuotas para poder efectuar distintos proyectos de servicio que puedo mencionar algunos que de manera permanente por ejemplo hasta no hace muchos años se brindó un programa que fue muy maravilloso que era brindado al dentista el doctor Nelson Zúñiga que fue la atención dental a los niños de distintos colegios y escuelas municipales de la comuna atención dental por lo demás gratuita atención es completa de inicio término de tratamiento y se hizo por más de 10 años sin mal no recuerdo ahí tuvimos un proyecto muy bonito hay un proyecto permanente que siempre tenemos de servicio a la comunidad que ya muchos lo conocen que es la entrega en préstamo y también a veces en donación de sillas de rueda de manera gratuita obviamente a la comunidad así que todas aquellas personas que de alguna manera necesitan alguna silla de rueda ya sea por algún accidente o por una situación de invalidez no duden en contactarnos para poder facilitarles en como dato esta silla y luego obviamente una vez que se desocupe volvemos para poder beneficiar a otra persona también tenemos proyectos de becas tenemos a dos niños hace prácticamente 10 o 8 años que estamos becando a dos niños que están en la enseñanza superior con una beca digamos que contribuye a no pagar todos los estudios ni mucho menos pero si contribuye a solventar algunos gastos que pueden tener sobre todo aquellos que viajan fuera de nuestra comuna también tenemos un banco de órtesis que es se inauguró hace más o menos una época de pandemia un poquito más adelante y que consiste en la facilitación de estos elementos como bastones burritos botas ortopédicas en caso de situación de accidente por ejemplo de las personas que lo necesitan y que no tienen los medios económicos para poder solventar estos gastos quiero mencionar un proyecto que es muy importante que se estaba trabajando hace tres años justamente este año lo estamos terminando que es un proyecto a gran escala que se tradujo digamos en la implementación de una sala de simulación en el hospital Augusto Esman enfermedades cardíacas o para poder tratar digamos los síntomas los primeros síntomas de un ataque cardíaco nosotros a través de proyectos en los cuales nos ayudó el Rotary Internacional el gobierno regional y con aportes propios pudimos adquirir implementación y maquinaria para poder implementar una sala en el hospital es una sala de entrenamiento una sala de entrenamiento en los cuales a través de estos fantomas o maniquí que obviamente tienen sensores que no es un maniquí cualquiera y otras máquinas se puede ayudar digamos al adiestramiento del personal tanto del hospital como de los estudiantes e incluso digamos de la comunidad llámese por ejemplo empresas colegios que puedan ir a entrenar y como poder evitar digamos o salvarle la vida a una persona que recién acaba de tener algún accidente vascular y estamos esperando digamos ahora del hospital de que se inaugure ya que se implemente posteriormente se inaugure esta sala de simulación que va a servir no solamente al hospital sino que también va a servir a toda la comunidad natalina por cuanto como Rateri no solamente apuntamos a proyectos que tengan un impacto local sino que apunten a la mayor cantidad digamos de grupos etarios socioeconómicos diversos tipos de digamos de estamentos en este caso como te dije pueden ser perfectamente personas de colegio que puedan ir estudiantes de enfermería o asistentes de técnico dueños de casa va a estar abierto a toda la comunidad si bien es cierto nosotros entregamos el equipamiento y está en el hospital cuando nosotros postulamos el proyecto esa era la finalidad interesante este proyecto sobre todo porque bueno sirve para todos alguien en cualquier instante en el hogar en el lugar de trabajo en la calle puede ser testigo y salvar la vida de una persona justamente lo que apunta este proyecto es que Natalia sea una comunidad cardiosegura y en ese sentido digamos nosotros a través de nuestro pequeño grano de arena tratamos de contribuir a salvar vida y dar la mención a Agustín Santos que es una de las personas que nos ayudó del hospital que nos ayudó a formar este proyecto me explicaba digamos que este muñeco está lleno de sensores y prácticamente es casi un cuerpo humano en el sentido digamos que tiene las mismas dolencias usa los mismos dolores y de esta manera digamos es una el personal puede en una situación muy real incluso estando con un fantoma digamos poder aprender a cómo solucionar un accidente vascular y poder salvar la vida digamos a una persona y después independiente que la envían a los servicios de urgencias evitar el fallecimiento de personas que tengan estamos salvando días porque uno de los áreas de interés del Rotary es la prevención y tratamiento de las enfermedades el vicepresidente del club Rotario Puerto Natales Marco Ñate se refirió a los clubes que funcionan al alero del Rotary Club Interac Rotarac los clubes satélite y comité de damas finalmente Marco Ñate señaló Rotary es una institución internacional de servicio filantrópica que no distingue no distingue entre continentes no distingue entre personas entre naciones razas credo política aquí distintas personas que pertenecemos a distintos grupos ya sea por profesión segmento nos une solamente el ideal de servicio acá no importa la política la ideología los gustos digamos personales sino que lo que nos une como les digo es en base a la amistad y el compañerismo en un ideal de servicio y poder servir al resto de la comunidad eso es lo que nos mueve y nos mueve acá en Chile nos mueve en todo el mundo nosotros también hemos tenido la posibilidad a través de juntarnos con otros clubes de otros países de manera telemática también en algunos encuentros con los clubes argentinos de manera presencial y básicamente la filosofía es la misma en base a la amistad el compañerismo a la práctica de elevadas normas de ética poder efectuar y contribuir con servicio a la comunidad hay algunos hitos también del Rotary acá en entrada casi a nuestra ciudad tenemos como presencia el monolito que se encuentra en la intersección de las calles Ladrilleros con Arturo Prat y Borges que es la punta de diamante al frente del tribunal como de bienvenida digamos a nuestra ciudad y también tenemos un logo que está en el monumento de Arturo Prat en la plaza de armas nuestra sede rotaria se encuentra en Arturo Prat 15 esquina Filipi así es que ahí donde nos podemos reunir y aquellas personas que estén interesadas digamos acá se ingresan por invitación entonces tienen que acercarse a algunos de los socios para poder si están interesados digamos en contribuir y servir a su comunidad ya sea a nivel de adulto a nivel de niño o a nivel de jóvenes adultos poder acercarse con algún socio amigo nosotros podemos invitarlo para poder pasar a incorporar a nuestra obra filantrópica que es lo que es Rotary así que agradezco mucho la invitación este espacio para difundir y conmemorar hoy día esta obra digamos de los 118 años desde la creación del primer club rotario en Estados Unidos ahora vamos a conocer cómo estará el tiempo mañana en las comunas de Natales Torre del Paine y Punta Arena vamos entonces con esta información que nos entrega el centro de alerta temprana Kat Magallanes para el día viernes 24 de febrero según la dirección meteorológica de Chile Puerto Natales encontrará nublado con chubascos y viento noroeste de hasta 60 km por hora temperatura máxima probable 14 grados temperatura mínima probable 7 grados mientras que la comuna de Torres del Paine se encontrará nublado con chubascos y viento noroeste de hasta 70 km por hora temperatura máxima probable y como todas las noches usted sabe no me puedo despedir de otra manera sino que agradeciendo esa compañía y sintonía incondicional y todas las muestras de cariño que tengan muy buenas noches nos encontramos mañana en Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 Puerto Natales 101 Punta Arena 94.3 FM Radio Milodón 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arena Facebook Milodón FM Natales Facebook Milodón